Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, hoy tenemos una receta súper especial, muy rica y para golosos, son unos donuts caseros y la especialidad que tienen en su interior es que están hechos con masa madre en vez de estar hechos con levadura de panadero normal también que los vamos a decorar y le vamos a poner toppings distintos no olvidéis suscribiros al canal si tenéis alguna duda, dejad un comentario y un buen like como siempre comenzamos presentando los ingredientes, al final son los ingredientes de un pan brioche, un pan dulce, un pan de leche normal tenemos harina normal, harina de panadero, leche, agua, esencia de vainilla, podéis usar vainilla de verdad infusionada en la leche también azúcar, mantequilla, un solo huevo y la estrella de la noche, nuestra masa madre tenéis que tenerla activada, de todas formas nosotros la vamos a activar para que veáis como hacer más eficiente nuestra masa madre que tenga más rendimiento con nuestros donuts así que allá vamos, vamos a activarla y como la activamos, pues como siempre dándole de comer vamos a hacer un tanto por tanto, pues son 50 gramos de masa madre, 50 gramos de agua el agua la vamos a poner tibia para que vaya, vamos, como un tiro, lo más rápido posible queremos que tenga mucha vida y como podéis ver, bueno, esto es otro tupper, es la magia de la televisión, ya lo tenía activado la vamos a pesar, que para la receta, por cierto, la receta, las cantidades las tenéis abajo en la descripción y también tenéis algunos links también de cómo hacer otras recetas con masa madre cuando ya la tenemos activada y pesada, las cantidades de la receta vamos a proceder a diluirla en el agua de la cantidad de la receta ¿para qué? pues para tenerla diluida y que así se integre mejor y también activarla otra vez el agua siempre, si está tibia, mejor que mejor, sobre todo cuando tenemos masas madres que son un poco vagas digamos, les cuesta un poco activarse, pues mejor echarle un poquito de agua tibia y ahora pues colamos nuestra, digamos, masa madre el prefermento, que llamaríamos y vamos a mezclar todos los ingredientes que no sean grasos la leche sí que la vamos a usar entonces hemos añadido el azúcar el agua el agua con la masa madre y la leche se os va a quedar al final una masa que será un poquito elástica se os pegará en los dedos pero hay que trabajarla yo más o menos la voy a trabajar unos 15 minutos ahora voy a echarle la esencia vainilla si la podéis echar introducida en la leche no pasa nada yo se la he hecho ahora porque no os voy a mentir, se me ha olvidado y no quería dejarme ningún paso sin grabar pero sí que lo podéis mezclar con la leche entonces ahora lo que vamos a hacer es integrarla bien, trabajarla y una de las formas de trabajar las masas es en reposo la dejamos prefermentar un ratito para que se active toda la masa en conjunto antes de echarle los elementos grasos porque si sabéis, los elementos grasos crean una película en el grano de almidón y pues no permiten que nuestra levadura, nuestra masa madre, nuestros bichitos se fermenten bien como ya lo hemos activado vamos a añadirle a continuación la mantequilla nuestro elemento graso ahora sí, porque ya ha fermentado una media hora la hemos tenido media hora, recordad la primera fermentación, la primera activación de nuestra masa ahora sí que hay que trabajarla muy bien como veis al principio se os quedara muy líquida no os asustéis luego recupera otra vez su forma digamos, su textura y cuando ya la tengamos bien trabajada pues añadimos el huevo como veis otra vez está líquida y estará más pegajosa que nunca no os asustéis, es normal no echéis más harina porque si echéis más harina luego los donuts os quedarán súper súper secos entonces es mejor trabajarla y así dejará de pegarse ahora sí que volvemos a fermentarla por segunda vez digamos tenemos que activarla con los elementos grasos y dejadla pues unas horitas, dos horas más o menos depende de vuestra masa madre tenéis que conocer cuánto tarda en activarse y cuánto sí y cuánto no y más o menos el tiempo lo tenéis que tener controlado vosotros extendemos nuestra masa y más o menos dejamos un dedo de grosor depende del dedo que tengáis pues va a ser un poquito más, ¿vale? diríamos que un centímetro o centímetro y medio y con algún elemento circular si tenéis un cortapastas o un cortapastas cortáis los círculos a tamaño que vosotros veáis más o menos pues un vaso podría servir y con el interior pues también hacéis una formita y un corte un corte, perfecto cogéis papel de horno y lo añadís yo os aconsejo que antes de hacer el círculo interior lo hagáis encima ya del papel que vayáis a usar porque si no luego se os quedará un poquito pocho, digamos cuando lo paséis de la mesa al papel se os va a deformar ¿no veis? el de abajo de la izquierda está hecho así y está deformado es mejor hacerlo siempre encima del papel a continuación vamos a dejar estos donuts fermentar durante dos horas ¿veis? ya los hemos tenido fermentar durante dos horas a nosotros no nos han subido mucho pero van a inflar en lo que viene siendo en el aceite dos horas de fermentación procurar que no se queden secos si no se os quedará una costra y os puede pasar como a mí que se os puedan partir un poco entonces añadimos los donuts sin quitarlos del papel ya se van a despegar en el interior del aceite como podéis ver el aceite más o menos entre unos 160 grados os recomiendo si no se os van a tostar mucho y no se van a quedar bien ¿veis? se han hecho unas rajitas eso es porque se me ha secado la masa por fuera y pues ha explotado digamos un poquito y nada ya estaría los dejamos en un papel antiabsorbente o sea bueno un papel absorbente que absorba el aceite y ahora para el glaseado añadimos pues muy muy poquita agua y azúcar glas los podéis glasear con lo que queráis la verdad aquí voy a enseñaros tres formas distintas una de ellas pues es esta ¿veis? la normal la común la que conocéis todos de los donuts nada lo mojáis y lo ponéis en una rejilla que seque al final el agua es absorbida por la masa y en nada en media hora o así se ha quedado crujientita y dura otra es con chocolate podéis usar un chocolate de cobertura el que sea el que os guste más y le ponéis unos toppings pues una ralladura de chocolate blanco o lo que tengáis unos nips de cacao lo que más os guste esto es ya libre y lo podéis hacer al revés usar chocolate blanco de cobertura y añadir los nips los toppings de chocolate no olvidéis suscribiros al canal dejad un buen like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!